Favua, abrochen sus cinturones. Estaremos presentando frecuencias. Favua, abrochen sus cinturones. Estaremos presentando frecuencias. Estaremos presentando frecuencias. ¿Quién te besa como yo te beso? ¿Quién te quiere como yo te quiero? ¿Quién te besa como yo te beso? ¿Quién te quiere como yo te quiero? ¿Quién te besa como yo? ¿Quién te hace sentir la pasión? ¿Quién te besa como yo te beso? ¿Quién te quiere como yo te quiero? ¿Quién te hace sentir la pasión? ¿Quién te besa como yo te beso? ¿Quién te quiere como yo te quiero? ¿Quién te beso? ¿Quién te besa como yo? ¿Quién te beso? ¿Quién te beso? ¿Quién te besa como yo te beso? ¿Quién te beso? ¿Quién te beso? ¿Quién te beso? Welcome to the Ghetto Thank you for flying with G1 Airlines Next destination, the Ghetto